En este capítulo 14, el Señor les habló a su discípulo que estaban turbados y le dijo no se turbe vuestro corazón, aleluya, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros Y luego regresaré y los tomaré a ustedes para que donde yo estoy, vosotros también estéis, gloria al nombre de Cristo, el Señor les había hablado que él se iba a la casa del padre, que él iba a morir y los discípulos estaban tristes, no podían entender Pedro tuvo que recibir una reprensión muy fuerte de parte del Señor, porque él no entendía todavía, bendito sea el nombre de Jesús Y esto lo tenía ellos turbados, tristes, pero ahora le dice el Señor, miren si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, aleluya, yo he rogado al padre para que venga otro consolador Y el padre va a enviar otro consolador, alabado Cristo, otro consolador y cuando habla de otro consolador está hablando aquí del Espíritu Santo El Espíritu Santo, 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 al cual el mundo no puede recibir Oigan esto, el mundo no puede recibir, y cuando habla del mundo habla de la gente que vive en el mundo, pero que no conocen a Cristo Que no conocen la palabra de Dios Que viven en el pecado La gente que vive en pecado No puede recibir el Espíritu Santo Los creyentes o religiosos de cualquier religión Que no viven conforme a la palabra de Dios No pueden recibir el Espíritu Santo de Dios Aleluya En el capítulo 5 del libro de los hechos Verso 32 El Señor nos dice Que Él dará el Espíritu Santo A los que le obedecen Yo no sé cuántos obedecen al Señor aquí Pero hermanos recibir el Espíritu Santo No es cualquier cosa Recibir el Espíritu Santo Como el Señor nos habla aquí en su palabra Significa Que esté Dentro de nosotros Con nosotros Todos los días Y el Señor lo ratifica aquí Hermanos Poder en el nombre de Jesús No dejaré huérfano Vendré a vosotros Pero miren este versículo Dice el verso 17 Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Y esto debe estar bien claro Yo creo que para muchos De los que están aquí Está bien claro Una cosa es que mora Con nosotros Y otra cosa es que esté En nosotros Gloria al nombre de Cristo Se escuchan enseñanzas Por radio y por televisión De famosos predicadores Que desde que uno Acepta a Cristo Ya tiene el Espíritu Santo Gloria a Cristo Y miembros de iglesias No pentecostales Leyendo la Biblia Se dan cuenta De que aparte De creer en Cristo Y aceptar a Cristo Y bautizarse en agua Hace falta algo más Y le han dicho a sus pastores Pero hermano que dice Que hay que recibir El Espíritu Santo Y el pastor le dice No hijo Desde que tú creíste Ya tienes el Espíritu Santo Contigo Ya no hay que tener Más ninguna experiencia Y he escuchado A muy elocuentes Predicadores Y famosos De la radio Y la televisión Enseñando esto Y enseñar eso hermano Es enseñar Una doctrina falsa Gloria a Dios Y eso es también hacer Que la iglesia sea Una congregación Como una sociedad Pero no un pueblo Poderoso en Dios Porque la iglesia Es poderosa Cuando la iglesia Recibe el bautismo En el Espíritu Santo Gloria al nombre Del Señor Jesús Los discípulos Estuvieron acobardados Después de que Prendieron a Cristo Y que lo crucificaron Estaban encerrados Tenían miedo Aleluya A pesar que el Señor Les había hablado Y les había manifestado Tantas cosas maravillosas Gloria a Cristo Pero se aparece Pero se aparece El Señor Por última vez En el capítulo 1 Del libro De los hechos Donde les dice No salgan A predicar Aunque ya les había dicho Vayan por todo el mundo Y prediquen La palabra Pero les dice Ahora No salgan A predicar Hasta que reciban La promesa Del Padre Que oíste Y de mí Porque Juan Los bautizó En agua Pero dentro De no muchos Días Ustedes Recibirán El bautismo En el Espíritu Santo Gloria a Dios Y en el versículo 8 Del mismo capítulo 1 Del libro De los hechos Le dice El Señor Resucitado Y que se había aparecido Durante 40 días A sus discípulos Dice que Hablándole todavía Del reino Que él Había establecido Porque Jesús Vino a establecer Su reino En la tierra Y el mismo Dijo ya El reino De Dios Está entre vosotros Y nosotros Los que creemos En Cristo Componemos Ese reino Y somos Hombres Y mujeres Que pertenecemos Ya Al reino De Dios El reino De los cielos Está Entre nosotros Y esto Y esto Y esto no es Cualquier cosa Tampoco Poder En el nombre De Jesús Jesús Le dice Entonces Allí Aleluya Ellos están Preocupados Por la restauración Eso no se No se preocupen No se preocupen Por eso Preocúpense Por buscar ahora La llenura Del Espíritu Santo Solo el Padre Tiene en su sola Potestad Lo otro Pero ustedes Ahora Lo que necesitan Es ser lleno Del Espíritu Santo Y cuando venga El Espíritu Santo Sobre vosotros Recibiréis Poder Oiga eso Cuando venga El Espíritu Santo Sobre vosotros Recibiréis Poder Esa es palabra Del Señor Verdadera Y eso Tiene que entenderlo Cada creyente Gloria Al nombre De Cristo Cuando hay Llenura Verdadera El bautismo En el Espíritu Santo En un creyente Hombre O mujer Usted Recibe Un poder Sobrenatural Gloria Al nombre De Cristo Y ese poder Sobrenatural No es solamente Para que usted Como algunos dicen Que hablan en lengua Y se lo quieren Demostrar a alguien De que hablan En lengua A veces lenguas Inventadas Alabado sea el Señor Hay casos Tremendos De personas Que le quieren Testificar a otros Que hablan en lengua Pero realmente No tienen El bautismo En el Espíritu Santo Porque inventan La lengua Yo conozco Yo conozco El caso De una hermana Pentecostal Que le testificaba A una amiga Y le decía Mira Yo puedo hablar En chino Gloria a Dios Decían Yo puedo hablar De ti También Te puedo hablar En otro idioma Me inventaba Otra lengua Y le hablaba En otra lengua Y había un hijo Mío Que estaba Escuchando Y ella no sabía Que lo estaban Escuchando Y habló Unas cuantas Lenguas Allí Haciéndole Creer A esa hermana Que ella podía Hablar En diferentes Idiomas Cuando ella Quería Pero eso No es así Alabado sea El nombre Del Señor Sino que Dice La palabra De Dios Que cuando Viene El Espíritu Santo Y llena A un Creyente Gloria a Dios Una de esas Señales De que Nosotros Recibimos El bautismo En el Espíritu Santo Es que Hablamos En otras Lenguas Como El Espíritu Santo Da Que se Hable Y no Dice Dice El capítulo 14 Versículo 2 De 1 Corintio Que cuando Hablamos En lengua Pues no Entendemos Lo que Hablamos No Entendemos Porque Hablamos A Dios Y aunque No tengamos Nosotros El entendimiento De eso Nuestro Espíritu Se edifica Se fortalece Pero También Hablamos En el Espíritu Oramos En el Espíritu Y También Oramos Con Entendimiento Para Tener La Edificación Nosotros Allí Mismo En el Capítulo 14 De Primera De Corintio Pero Esta Noche Hermano Yo Quiero Que Todo El Que Escucha Esta Palabra Sepa Que Es Muy 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 Importante Ser lleno Del Espíritu Santo Porque Mientras Usted sea Un creyente Sin el Bautismo Del Espíritu Santo Usted Será Un creyente Sin poder Sin autoridad Y no podremos Hacer Mucho Por causa O por la causa De nuestro Señor Jesucristo Gloria al Nombre de Jesús Escuchaba Precisamente Anoche Un Predicador Decir Si oyen Decir Por ahí Que hay Personas Que tienen El don De sanar Enfermos Un Predicador Que predica Muy Bien Muy Elocuente Gloria A Dios Y dice Yo quisiera Saber Donde Están Esos Que sanan Digo Ese hombre Está mal De la Cabeza Parece Que no Vive En este Mundo Porque Siendo Cristiano Evangélico Debe De conocer Que hay Muchos Milagros Que se Están Dando En todas Partes Del Mundo Por la Oración Sencilla De un Creyente Lleno Del Espíritu Santo Y usted Si no Tiene El bautismo En el Espíritu Santo Usted No puede Poner Las manos Sobre Un Enfermo Usted No puede Orar Por una Persona Endemoniada Si usted No tiene El bautismo En el Espíritu Santo Si no Lo sabía Ya lo Sabe Hay Muchas Personas Que se Han Puesto Poner Las manos Sobre Endemoniado Y se Le han Metido Los Demonios Porque usted No tiene La Investidura De Poder Alabado Sea Cristo Y todo Creyente En Cristo Debe Tener La Investidura De Poder Alabado Sea Cristo Porque Cuando viene El Espíritu El Espíritu A nosotros Hermanos Los que Adoramos A Dios Los que Alabamos Los que Invertimos Tiempo Orando Tiempo Ayunando Gloria A Dios Porque Hay que Orar En el Capítulo 11 De Lucas Y Versículo 13 El Señor Jesús Dijo Si Vosotros Siendo Malos Sabéis Dar Buenas Viva A vuestros Hijo Cuanto Más Vuestro Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A los Que Se Lo Piden Hay Que Pedirlo Hay Que Anhelarlo Yo No Sé Cuántos Que Están Aquí Tienen El Bautismo En El Espíritu Santo Pero Posiblemente La Mayor No Lo Tiene Levanten Hermanos Cuántos No Tienen El Bautismo En El Espíritu Santo Cuántos No Lo Tienen Para Recibirlo Esta No A ver A ver A ver Cuántos No Lo Tienen Yo Creo Que Algunos No Entienden Todavía Eso Aleluya Tener El Bautismo En El Espíritu Santo Es Tener Una Unción Sobrenatural Un Poder Sobrenatural No Solo Hablar En Otras Lenguas Como El Espíritu Da Que Se Abre Sino Que Tiene Poder Que Tiene Autoridad Que Tú Sabes Sabes Que Está Contigo El Señor Contigo Está El Todopoderoso Vive Dentro De Ti Te Cubre Está Contigo Alabado Sea El Nombre Del Señor Y Sientes Un Deseo De Hablar La Palabra Y Sientes Un Deseo De Ir Donde Están La Gente Enferma Oprimida Y Triste Y Orar Por Ellos Para Que Queden Libre En El Nombre De Jesús Alabado Sea El Nombre Del Señor Hermano Hermanos Dice La Palabra En El Capítulo 10 De La Carta A Los Romanos Que Como Iremos A Llevar La Palabra Si No Somos Enviados Y El Que Envía Es El Señor Si Usted Sale Por Su Cuenta Se Va A Escalabrar Por Ahí Va A Fracasar Gloria a Dios Pero Si A usted Le Envía El Señor Porque Usted Está Lleno Del Espíritu Santo Usted Tendrá Grandes Victoria Por Donde Quiera Que Vaya Alabado Sea 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 Nombre De Jesús Yo Creo Que Donde Haya Un Pastor Que Verdaderamente Esté Lleno Del Espíritu Santo En Ese Pueblo En Esa Ciudad Sea Un Pueblo En El Campo Donde Sea Tienen Que Haber Milagros Tienen Que Haber Sanidades Porque Si Tú Tienes El Espíritu Santo Hermano No Puede Ser Que No Suceda Nada Donde Hay Un Hombre Lleno Del Espíritu Santo Tienen Que Suceder Milagros Liberaciones Sanidades Tiene Que Anoche Nos Hablaba El Hermano De La Condición Realmente Caótica Que Se Está Viviendo En El Mundo Hermano Y No Saben Cómo Resolver Los Problemas Inventan Métodos Diferentes Para Entretener A La Gente Para Darles Placeres De Leites Gloria a Dios Pero No Resuelven La Crisis Mundial La Crisis Es Más Grave Cada Día Y En Romanos Capítulo 8 Dice El Espíritu Santo Que Los Hombres De Este Mundo Están Esperando La Manifestación De Los Hijos De Dios Y Cómo Va A Ser Esa Manifestación Hermano Cuando Viene Un Avivamiento A La Iglesia Porque La Iglesia Se De Día Y De Noche Usted Tiene Que Sacar Tiempo Para Eso Como Sacamos Tiempo Para Otras Cosas No Hay Nada Más Importante Hermano Que Estar Lleno Del Espíritu Santo No Hay Nada Más Importante En La Vida De Un Ser Humano Que Dios Habite En Nosotros Cuando Dios Habita En Nosotros Hay Una Vida Triunfante Hay Una Vida Victoriosa Usted No Tiene Complejo Usted No Tiene Trauma Usted No Tiene Calamidades No Tiene Temores No Tiene Miedo A Nada A Ninguna Crisis No Importa La Crisis Que Haya Mundialmente Usted Sabe Que El Dios Que Está Con Usted Es El Dios Que Suple Todas Las Necesidades Y Donde Quiera Que Yo Esté Allí El Señor Me Va A Y Si Vienen Plaga Y Si Vienen Epidemia Usted Sabe Que Hay Una Provencia Que Dice Plaga No Tocará Tu Morada Alabándose Al Señor Las Plagas Están Movidas Por El Poder De Dios Pero Cualquier Tipo De Plaga Respeta A Los Que Tienen La Marca De Jesucristo A Los Que Tienen El Sello De Jesucristo A Su Hombre Gloria A Su Hombre Gloria Hermanos Hay Un Mundo Turbado Confundido Cada Día Las Cosas Van De Mal En Pejor La Iglesia Al Lado De Los Siete Mil Millones De Habitantes Que Hay En El Mundo Actualmente Es Un Grupo Pequeño Pero Un Pequeño Timón Mueve Una Tremenda Embarcación Y Cada Uno De Nosotros Somos Como Un Timón Aleluya Poder En El Nombre De Jesús Usted Sigue El Espíritu Santo No Puede Hacer Nada Hermano Si Hace Al Guito Por Ahí Se Desanima Y Ya Mañana No Sale Pero Si Usted Es Un Hombre Una Mujer Llena Del Espíritu Santo Las Cosas Van A Ser Diferentes En Su Propia Casa Usted Atará Los Demonios Que Se Manifiestan El Esposo Se Convertirá Los Hijos Se Convertirán Alabado Sea El Nombre Del Señor Hermano Los Vecinos Se Convertirán Todas Las Personas Que Se Relacionan Con Usted Tendrán El Testimonio De Que Usted Es Una Mujer O Un Hombre De Dios Que De Verdad Dios Lo Usa Porque Hay Pruebas Hay Señales Hay Testimonios Gloria a Cristo Hermano La Palabra De Dios Nos Dice Que Al Venir El Espíritu Santo A Nosotros El Señor Nos Capacita Con Dones Sobrenaturales Dones Sobrenaturales Con Los Cuales Nosotros Vamos A Movernos Y Dios Se Va A Glorificar Y Y el Testimonio que usted es un hombre o una Mujer de Dios y la gente le van a Reconocer aquellos apóstoles que estaban Lleno de temor estaban aterrorizados Pensando que vendrían a buscarlo También a ellos para crucificarlos para Matarlos cuando se desapareció el Señor Y lo vieron resucitado se dieron cuenta Que de verdad Jesucristo era Dios No sé si algunos de ustedes necesitan Que se le aparezca Jesucristo personalmente Pero lo maravilloso de esto es tener fe Y creer que si Jesús resucitó Que está sentado a la diestra del Padre Y que esta noche está aquí con nosotros Y que el Espíritu Santo está aquí con nosotros Y que el deseo del Señor es llenarnos de su Gloria llenarnos de su poder Alabado sea el nombre de Cristo Aquellos discípulos se fueron a orar Porque ellos no oraban ¿Se acuerdan la última noche que Jesús le invitó a orar? En el Olivar El monte del Olivar Le dijo a su discípulo Acompáñenme a orar Y tres veces se levantó Jesús de la oración Y fue a buscar al grupo de discípulos Que estaban separados Y estaban dormidos Las tres veces Ellos no oraban hermano Como muchos de los que están aquí No oran No oran Un creyente sin oración No puede Tener victoria en su vida Usted no puede derrotar al diablo así Cuando vino un hombre con su hijo endemoniado Y lo trajeron a sus discípulos Le cayeron arriba a reprenderle al demonio Y no salía Cuando llegó Jesús Reprendió al demonio y salió Y después le dicen los discípulos Señor y por qué nosotros no pudimos Porque este género Esta clase de demonios No salen sino Con oración Y con ayuno Usted quiere ser un creyente Que Dios lo use de verdad O quiere ser un creyente Derrotado Debilitado Yo no creo que usted quiere ser Un creyente debilitado Es muy triste eso hermano Ser cristiano Y estar derrotado Oprimido Triste Fracasado Lleno de miedo Lleno de temores Hermano Usted no va a entrar al cielo así No va a entrar al cielo Para entrar al cielo Hay que vivir Prendido del Señor Gloria al nombre de Cristo Hay que sacar tiempo para orar Los discípulos no lo hacían hermano Los discípulos no ayunaban hermano Por eso no podían ni sanar A un endemoniado Gloria a Cristo Pero veamos El cambio después de la resurrección De Cristo Y la aparición a ellos Cuando Cristo sube Le dice Antes de subir Métanse En el aposento alto Y esperen allí La promesa del Padre Porque dentro de no muchos días El Padre enviará El Espíritu Santo Que Él prometió Y pasaron unos días Que estuvieron en el aposento alto Hermano En ayuno Y en oración Seguramente Ahora si entraron En oración El Señor dijo Cuando les falte el esposo Ellos van a orar Y ellos van a ayunar Ahora ya no tienen el esposo El esposo era Cristo Gloria a Dios Ya le fue tomado arriba Ahora es el momento Comenzaron a orar Comenzaron a aclamar ¿Y qué pasó? De repente hermano Explosionó El aposento alto Gloria al nombre del Señor Pero note que no fue media hora de oración No fue una noche de oración Aleluya Son varios días Yo les pongo por lo menos Que llevaban como 10 días En oración y ruego 10 días por lo menos En oración y ruego Sin salirse Del aposento alto ¿Será usted capaz De meterse 10 días? Y 15 días Yo me convertí Y el Señor Me hizo una nueva criatura Y empecé a orar Y oraban por mí Los hermanos Para que yo recibiera El bautismo Y ya llegaba una semana Y ya antes del culto Y después del culto Y en el culto Me ponían las manos arriba Un montón de hermanos Para que yo recibiera El bautismo Porque en el tiempo Que yo me convertí Fue un tiempo de avivamiento Era un tiempo de milagros Y sanidades Fue una campaña En el año 1951 Vino un americano T.L. Oldsworth Y dio una campaña En varias ciudades de Cuba La iglesia evangélica Era insignificante No se conocían La iglesia predominante La iglesia católica Gloria a Dios Se aplastaba a los evangélicos Aleluya Pero en esta campaña Fue una campaña Que cada día Después de los dos días Primero La campaña subió A 40 mil A 50 mil A 60 mil personas Porque sonó esto A nivel de toda la isla Y a las islas vecinas Y a Miami, Florida Y venían En aviones De cualquier lugar Aleluya Y de toda la isla A buscar sanidad Porque allí estaba El Señor Haciendo milagros Maravillas Y prodigios Con un hombre Un hombre Un hombre Lleno del Espíritu Santo Los pastores Que habían en Cuba No hacían milagros No habían sanidades La iglesia no crecía La iglesia La iglesia no puede crecer Con pastores Están vacíos Pastores que no sienten El poder de Dios Pastores que no pasan Noches y días De rodillas Orando Para recibir la unción Para recibir el poder Hermano No se enoje ninguno Alégrese Gloria a Dios Amados hermanos El problema es que Si somos pastores Para predicar Nada más hermanos Estamos mal Porque ni la predicación Puede llegar a ser nada Lo que puede hacer Que nuestra predicación Sea poderosa Es que haya un respaldo De oración Y de ayuno Una vida santa Una vida de obediencia A la palabra Gloria al nombre Del Señor Y este hombre Que había sido bautista T.L. Olvo Era un pastor bautista Pero él asistió A una campaña En Estados Unidos De un evangelista Que Dios usaba Poderosamente Y su esposa Le decía Que fuera A la campaña Él como era bautista No quería ir Porque él no creía En milagro Ni creía En el bautismo Del Espíritu Santo Amamos mucho A los hermanos Bautistas Ya muchos de ellos Están orando Por el bautismo En el Espíritu Santo Gloria a Dios T.L. Olvo Asistió Tiene una congregación Pequeña Bautista Y asistió A esa campaña Y vio a la multitud De gente Y cuando aquel Hombre de Dios Oró La gente Comenzó a gritar Y soltaban Las sillas De ruedas Soltaban Las muletas Se soltaban Los aparatos Del oído Hermano La gente Gritaba Se formía Un corre Corre tremendo Él vio Los milagros Él vio Las maravillas Que el Señor Hacía Alabado sea El nombre De Jesús Gloria a Dios Y se dio cuenta Que eso es realidad Eso es realidad Hermano Un hombre lleno Del Espíritu Santo Un hombre lleno Del poder De Dios Hace temblar Al diablo Y a las legiones De demonios Aleluya En el nombre De Jesús Poder En el nombre Del Señor ¿Acaso No quiere El Señor Hacer esto Ahora? No puede El Señor Hacer eso Con nosotros Ahorita Gloria al nombre De Jesús Solamente hace falta Un pueblo Que crea Que Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Que para Él No hay nada Imposible Aleluya No hace falta Que tú seas Un teólogo No hace falta Que seas un predicador Elocuente Hace falta La unción El poder Genuino Del Espíritu Santo Aleluya 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 Este pueblo Este pueblo Este pueblo Que te ama Queremos ver Milagros Queremos ver Señales Queremos ver Prodigio Aleluya Oh Señor Oh Señor Oh Señor derrama 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 El Espíritu Santo Llena Señor A tu pueblo Aleluya 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 Tú eres Grande Tú eres Real Señor Oh Señor Mío Y Dios Mío Poder En tu nombre Mi Señor Aleluya Aleluya Oh Gloria A Dios Gloria a Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Señor Oh Gloria 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 Es para nosotros Hermano Esto es para nosotros El pueblo Que adora a Dios El pueblo Que cree En estas promesas Es para nosotros Esta palabra Gloria A Dios Oh grande Grande Es el Señor Hermano Maravilloso Es el Señor Jesucristo Maravilloso Tú eres Maravilloso Señor Oh Aumenta la fe Ahora Con espíritu De oración Y de ayuno En tu pueblo Señor Que cada una Hermana Cada un hermano Entienda Que tú puedes Usarlo Poderosamente Aleluya Oh Gloria A Dios Gloria A Dios Hermanos Llevaba Llevaba 15 días En la iglesia 15 días Orando Oraba hasta la madrugada Me levantaba Me levantaba temprano Hermano A orar Pidiendo el bautismo En el Espíritu Santo Yo había estado En esa campaña Yo vi los milagros Yo vi las maravillas Pero ya lo estaba Pero ya lo estaba viendo En la Biblia Que lo decía Y ya llevaba un mes Después del culto Antes del culto Después en mi casa Hasta tarde orando Pidiendo el bautismo En el Espíritu Santo Pasó un mes y medio Dos meses Y seguía insistiendo No me paré Seguí insistiendo Seguí clamando Y ya llevaba Tres meses Y los hermanos Me ponían la mano Y la cabeza Oraban por mí Y yo sudaba De rodillas Y gritaba Y clamaba Nos fuimos A una confraternidad Tres ómnibus A dos horas De la ciudad De donde vivíamos Gloria a Dios Y al terminar La confraternidad De donde yo había estado Desde que entré Desde que entré Que entré por el templo Al entrar Gloria a Dios A la derecha Me arrodillé Eran quizás Las ocho y media Nueve de la mañana Gloria a Dios Terminó el primer culto De la mañana Y yo estaba De rodillas Clamando Por el bautismo Del Espíritu Santo Terminó El segundo culto La gente Fueron a almorzar Yo me quedé Terminó El segundo culto De la tarde Y fueron A comer Una cenita Y volvieron Y volvieron Para el tercer culto Tres cultos En el día Gloria al nombre Del Señor Ahora damos Dos cultos Nada más Nosotros Pero antes Dábamos Tres cultos El primero Desde las ocho De las ocho De la mañana Hasta las doce Dos y media Ahí se iba a almorzar Y se regresaba A las dos Dos y media Y estábamos Hasta las seis Y ahí salíamos A comer algo Y volvíamos Al otro culto Ya terminaba Ya terminaba Diez Diez Y media En otro culto Gloria al nombre De Cristo Yo solamente Me paré Para ir al baño Como dos veces O tres Y volví a la rodilla Y yo lloraba Tenía mis ojos Hinchados De llorar Clamando Por el bautismo En el Espíritu Santo Llevaba Tres meses Y yo estudiaba En ese tiempo Aleluya Estaba haciendo Mi bachillerato Gloria al nombre De Cristo Hermano Y sacaba Tiempo Para orar Y tiempo Para ayunar De día Y de noche Y mi interés Era ser lleno Del Espíritu Santo Si ha propuesto Usted Amado Hermano Hermana Si ha propuesto De verdad Recibir El bautismo En el Espíritu Santo Si ha propuesto Ustedes Recibir Ese poder Sobrenatural Porque hay que entender Hermano Que eso no es Cualquier cosita Eso no es un diploma Eso no es un diploma Hermano Eso no es un título Tampoco Eso es Algo mucho más grande Mucho más grande Es Recibir a Dios Dentro de nosotros El Espíritu Santo Es la tercera persona De la Trinidad No tenemos tiempo Para un estudio Amplio Para mostrarle Todo lo que hace El Espíritu Santo Pero cuando El Espíritu Santo Está en uno Nos guía Nos enseña Nos recuerda Las palabras La palabra del Señor Nos fortalece Nos dirige A donde tengamos Que ir Y que hacer Nos revela Cosas Que nunca Las sabríamos Nosotros Si no Tenemos El Espíritu Santo Hay revelación Hay don De conocimiento Hay don De discernimiento Hay don Hay don De sabiduría Hay don De fe Hay don De sanidades Hay don De milagro Está el don De lengua Está el don De interpretación De lengua Alabado sea El nombre Del Señor Son cosas Extraordinarias Hermano Que muchos No las han Experimentado Todavía Y están Dentro De nuestras Iglesias Si cada uno De los que Estamos aquí Tuviéramos Esa llenura Del Espíritu Santo Usted sería Una llama De fuego Que por donde Pasa Prende fuego Donde llega Se prende fuego Donde hable Se prende fuego Cuando levanta Su voz La gente Se queda Paralizada Alabado sea El Señor Hermano Los demonios Salen Los demonios Tiemblan Poder en el Nombre de Jesús Y eso es para Nosotros Eso es para Nosotros Gloria al Señor Me dice Anoche un Predicador Por radio Que escuchaba Donde están Los profetas Que el don De profecía Que don De profecía Esto no Existe Que don De sanidad Yo quiero Que me muestren Quien es El que tiene El don De hacer Milagro Porque no Conozco A nadie Que haga Milagro Bueno Él no lo Conocerá Pero yo Si lo Conozco Dios Si los Conozco Y conozco A muchos Y yo He visto Personas Muertas Que he orado Por ellos Y Dios Los ha levantado Ya para Morir Ya Y ya Esperando Todo el mundo Que dé el último Suspiro Y Dios Lo ha levantado Personas Desahuciadas Con sida Con cáncer Con diferentes Males Hermano Y hemos orado Y hermanos Miembros De la iglesia Que he pastoreado Por muchos años En diferentes lugares Hermanos Miembros De la iglesia Han ido A orar Por personas Desahuciadas Y el Señor Los ha sanado Y solo Un milagro Los médicos Tienen que decir Eso Ha sido Un milagro Como va a decirme Un predicador Por muy buen Predicador Que sea Por muy Reconocido Que sea Como va a decir Que no hay Don de milagro Que no hay Dones De sanidades La Biblia Lo dice Y mire Que el Señor Dice aquí Que mandará Al Espíritu Santo Aleluya El Consolador Para que esté Con vosotros Y en vosotros Para Siempre Y para siempre Es hasta el 2011 Y si Cristo No ha venido Hasta el 2012 Y si Cristo No ha venido Hasta el 2020 Hasta el 2030 Hasta que suene La trompeta El Espíritu Santo Seguirá Llenando Creyentes Para que reciban Poder Y en el nombre De Jesús Hagamos milagros Señales Y prodigios Gloria al nombre De Cristo Yo estoy seguro Hermano Que todos ustedes Desean tener Ese poder Porque es algo Maravilloso No para Gloriarse Uno Tampoco Porque si Alguien se Gloría De verdad Que si tuvo El don Lo pierde Ahí mismo Nadie puede Gloriarse De tener Dones Ni de creerse Que es más Que otro Porque Dios Lo usó Para orar Por un enfermo Usted puede ser Un miembro De la iglesia Y ora Por los enfermos Y se sana Pero eso no quiere decir Que usted sea más Que el pastor De la iglesia Al contrario Trae los Los que se sanan Y Dios Libertan Los trae a la iglesia Y le presentan Al pastor De la iglesia Que es el profeta Principal Porque cada pastor Tiene que ser Un profeta Cada pastor Tiene que ser Un profeta Que dice el pueblo El pueblo De los pastores Que hay aquí Cada pastor Tiene que ser Un profeta Si no lo eres Eres porque No pagas el precio No pagas el precio Pero el hombre De Dios El pastor Es un hombre De oración Y de ayuno A quien Dios Le revela Cosas tremendas Y cuando se paran El púlpito Y entra alguien Por allí Gloria a Dios Dios le habla Y le muestra Y comienza A declarar Palabra Inspirada Por el Espíritu Santo Y ya el pastor Está profetizando Me está declarando Su vida Cuantas veces He visto Una persona Entrar Y el Señor Me muestra Desde acá Que nunca Que nunca lo he visto Quién es Y cuál es Su problema Y cómo viene Y comienzo A hablar Y sé que Para esa persona Alabado sea El nombre Del Señor Gloria al nombre De Cristo Gloria al nombre De Cristo Hermano Eso es Profetizar También Eso es Profetizar Alabado sea De Cristo Hay personas Que se están Yendo Y al estar Saliendo Dios me está Mostrando Su condición Y les sigo Hablando Y ellos Se siguen Yendo Y tienen Que regresar Porque según Estaban pensando Ellos Y contradiciendo Lo que yo decía Yo le contestaba A ellos Allá En su cabecita Y eso es Bajo la unción Del Espíritu Santo Y esa gente Se dan cuenta Que el hombre Que está aquí Es un hombre De Dios O la mujer Que está aquí Es una mujer De Dios Y da testimonio Poder En el nombre De Jesucristo Hermanos Un hombre De Dios Escribió Y dijo Deme un hombre Lleno Del Espíritu Santo Un hombre Lleno Verdaderamente Del Espíritu Santo Y moveremos El mundo No el Ecuador El mundo No les digo Que un hombre Como T.L. Olvan Llegó a Cuba Donde la iglesia No era conocida Eran dos O tres O cuatro Grupitos De iglesias Evangélicas Pentecostales Gloria a Dios Y con la venida De él Conmovió Toda la isla De Cuba Islas vecinas De Centroamérica De Norteamérica Vinieron Y salieron Sanos Y libres Y todos Testificaban Del poder De Dios Los curas Se disfrazaban Y venían A ver si era verdad Se disfrazaban Para ver si era verdad Esto Y pusieron cruces En las torres De todos los templos Católicos Porque decían Que había entrado El diablo A Camagüey Había llegado Un pastor Un predicador Evangelico Lleno Del Espíritu Santo De Dios Ellos dijeron Que había entrado El diablo Pero las iglesias Se vaciaron Y se llenaba El estadio Se llenaba El estadio Y resultado De esa campaña Salimos Un montón De predicadores Hermanos El templo Que se tomó Ahora Era un templo Gigantesco Que habían Cientos Y cientos De hermanos Y se abrieron Varios templos Porque no se Alcanzaba Hermano Y todos aquellos Que habíamos Visto milagros Y maravillas Unos Primeros Y otros después Recibíamos El Espíritu Santo Y hacíamos Lo mismo Que hacía Aquel Predicador ¿Sabe por qué? Porque eso no es Para un solo Hombre Eso es Para todo aquel Que cree Que cree Al Señor En su Cristo Que cree A su palabra Alabado Sea el nombre De Cristo Hermano Yo sé Que aquí hay Un pueblo Que ama La palabra Aquí hay Un pueblo Que sabe Que Dios Hace milagros Pero hermano ¿No les parece Que a veces Nos aflojamos? Nos descuidamos Nos acomodamos Y ya no oramos Ya no ayunamos Ya no convocamos Al pueblo A recibir El bautismo En el Espíritu Santo Hay congregaciones Que tienen años Y nunca se hacen Cultos Especiales Para buscar La llenura Del Espíritu Santo Yo recuerdo Que es el tiempo Que yo me convertí Todas las noches Eran cultos Para recibir El Espíritu Santo Todas las noches Después del llamado Pasaban los hermanos Y empezaban a orar Por los que no teníamos El Espíritu Santo Todas las noches El pastor Los diáconos Que habían Y los que habían Recibido el bautismo A poner las manos Y a poner las manos Tiene que suceder Algo Tiene que suceder Algo Pero termina El culto Y salimos Huyendo Cada uno Y nos vamos No hermanos Hay que buscar Esto Pastores Llamemos Al pueblo A la búsqueda A la llenura Del Espíritu Santo Las iglesias Van a crecer Poderosamente Cantidad De hermanos De la iglesia Se convertirán En obreros Locales Y luego En obreros Nacionales E internacionales Alabado Si el nombre De Cristo Poder En el nombre De mi Señor Aleluya Gloria a Cristo Y pasó Algo tremendo En el capítulo Dos Para los que no conocen Muchos de ustedes Lo saben Pero ya habían Pasado unos días Que estaban Orando Y en el capítulo Dos de los Hechos Dice Cuando llegó El día De Pentecostés Estaban todos Óigame eso Unánimes Con un mismo Sentir Con una misma Preocupación En su mente Unánimes Juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Como de un viento Recio Que soplaba El cual El cual llenó Toda la casa Donde estaban Sentados No quiere decir Que no se arrodillaban Quizás eran tantos Días de rodillas Que estaban sentados Ahora Alabado sea El nombre Del Señor Estaban sentados Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablase Gloria a Dios Poder en el nombre Del Señor Hermanos Yo no se cuanto Hablan en lengua Acá A veces tenemos Las convenciones Tenemos los pastores Acá arriba Lleno de pastores Una plataforma Grande Llena de pastores Y yo no oigo Un pastor Hablando en lengua Y tenemos En la parte De adelante Cantidad de pastores Y esposa De pastores Que dice Que han recibido El Espíritu Santo Pero no hay Ni una lengua Y yo digo ¿Dónde están Los que tienen El bautismo En el Espíritu Santo? ¿Dónde están? Que no los Oigo Alabado Si el nombre Del Señor Hermano Un creyente Que habla En lengua Extraña Está hablando Directo Con el Padre Y con el Hijo Gloria a Dios Eso es importante Que usted Hable directo Acuérdense Que el velo Se rompió Y ahora Podemos entrar Directo Al lugar Santísimo Ahora podemos Entrar directo Hermano A través del Espíritu Santo Gloria Gloria a Dios Usted Ora Hablando En lengua Hermano A veces No sabe Lo que está Diciendo Usted está Orando Y orando Gloria a Dios Comienza a orar Y quizás Sin mucho ánimo Pero entonces Viene el quebrantamiento Y empieza a hablar En lengua Y habla Lengua Y se siente Amén En el cielo Amén Usted está entrando Al lugar Santísimo Hermano Está llorando Está quebrantado Está hablando En lengua Usted no entiende Pero el Padre Entiende Lo que está diciendo El Espíritu Santo Está gimiendo Por nosotros Mismo Está diciendo Al Padre Nuestra necesidad Y que decíamos Que queremos Gloria al nombre Del Señor Y entonces Ya usted no habla En lengua Ahora habla En su idioma Que usted conoce Su idioma Vernáculo Gloria a Dios Y está hablando Ahora Lo que hablaba En lengua Y ahora sabe Usted Lo que le dijo A Dios Pero siente Que Dios Le está respondiendo También En forma Maravillosa Alabado Sea el nombre De Jesús Y cuando usted Se levanta De la rodilla Se levanta Como un gigante Aleluya Alabado Sea el nombre Del Señor Hermano Y si en ese momento Le traen Un enfermo Usted Le unge Con aceite O sin aceite Le pone la mano Y en el nombre Del Señor Es sanado Porque tiene La unción Tiene el poder Tiene la investidura Del Espíritu Santo Pero eso hay que Creerlo Eso hay que Buscarlo Eso hay que Pedirlo Hermano No somos Simplemente Una denominación Más religiosa Somos El pueblo De Dios Representamos A Cristo Nosotros Somos El cuerpo De Cristo En la tierra Y el dijo A los que creían En el Os doy Autoridad Sobre todo Poder del diablo Y de los demonios Para echar Fuera Demonios Para sanar Enfermos Para hacer Milagros Limpiar Leproso Resucitar Muertos ¿Acaso No han Resucitado Muertos En estos Tiempos? Quizás Usted Si yo no Lo conozco Pues yo Si lo Conozco Personas Ya muertas Han Resucitado Ah yo No lo Creo Yo no Lo he visto Usted No lo Ve No lo Creen Ni Lo va A creer Nunca Mientras Que sea Un Incrédulo Pero cuando Usted Sea Creyente Verá La gloria De Dios No solo Verá Usted Que otro Lo haga Sino Que Dios Lo usará A usted Poder En el Nombre De Jesús Hermano Esta Palabra Es para Nosotros En el Capítulo Dos Del libro De los Hechos Gloria a Dios En el Verso Treinta Y Siete Una Una Multitud Se había Acercado A la Posento Alto Porque Escucharon La Buya Porque Había Buya Había Un ruido Grande Que estaba Pasando 120 Hombres Y Mujeres Estaban Gritando Gritando Y Hablando En Lenguas Extrañas En Alta Voz Y El ruido Se oía De lejos Y la Gente Que oyó Esto Comenzó A acercarse Y se Amontonaron Como Tres Mil Personas Y Algunos Veían Como Estaban Ellos Que Vieron Ellos Que Decían Están Ébrios Están Llenos De Mosto Como Los Vieron Aleluya Aleluya Hablando En Lengua Aleluya Profetizando Y Se Movil Están Borrachos Decían Estaban Borrachos Estaban Ébrios Del Espíritu Santo Que Bueno Que Estuviéramos Ébrios Aquí Dando Tubos Para Aquí Y Para Allá Aleluya Aleluya Oh Glory Aleluya Aleluya Ebrio 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 Del Espíritu Lleno Del Espíritu Adorando Alabando Sintiendo La gloria De Dios Hermano Hablando En lengua Como El Espíritu Da que Hable Alabado Si El Nombre De Jesús Oh Gloria Al Señor Y Pedro Se levanta Y dice Hermanos No están Ebrios Esto Que Ustedes Ven Aquí No Están Ebrios No Están Borrachos Siendo La hora Tercera Del Día Esto Es Lo Que Dijo El Profeta Joel En El Capítulo 2 Que En Los Últimos Tiempo El Señor Derramaría De Su Espíritu Santo Sobre Todo Aquellos Que Creen En Él Aleluya Y Habrán Visiones Y Habrán Sueños Habrán Revelaciones Hoy Hay muchos Creyentes Que ven Demonios Siempre Creyentes Que se Pasan Viendo Demonios Pero No Ven Ángeles No Vienen Ángeles Acaso Aquí A Nuestra Reunión No Creen Ustedes Que Hay Ángeles Aquí Con Nosotros Aunque No Lo Veamos Pero Aquí Hay Ángeles Esta Noche El Señor Ha Prometido Estar Con Nosotros Usted No Lo Ve Pero El Señor Está Aquí Pero Si Estuviéramos En Un Ambiente Super Espiritual Estuviéramos Viendo La Gloria De Dios Y Hermanos Se Levantarían Veo Un Ángel Veo Al Señor Gloria A Dios Y Tengo Una Visión Así 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 Y Otros Estarían Profetizando Otros Estarían Profetizando Eso Debe Estar Sucediendo En los Cultos Yo Recuerdo En el Tiempo De Mi Conversión Y Años Después Esto Sucedía Pero Últimamente No Hermanos Últimamente No Está Pasando Eso Yo Quiero Compartir Esto Con Ustedes Para Mi Sigue Siendo Una Preocupación Gloria a Dios Que Vengamos Brinquemos Saltemos Nos Gocemos Alabamos A Dios Pero No Hay Revelación No Hay Profecías Profecías Genuinas Profecías Genuinas No Profecías Inventadas No Lenguas Inventadas Como Algunos Que Dicen Eso No Es Lengua Eso No Es Lengua Hermano Ta 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 Alabado sea El Señor Sentir Hermano Que Que se Habla Una Lengua Fluida Bajo La Unción Del Espíritu Santo Que Estremece A Lo Que Oye Aleluya Hermano Se Siente La Gloria De Dios Se Siente El Poder De Dios En Nuestros Cultos En Nuestras Iglesias Mucho Más En Una Convención Como Esta Debemos Estar Sintiendo Aquí La Gloria De Dios Yo He Sentido La Gloria De Dios Esta Noche Yo La He Sentido Hermano Pero Cuanto Me Hubiera Gustado Escuchar A Levantarse Hermanos Hablando En Lengua En Altavoz Y Otros Se Callan Y Se Levanta Otro Hablando En Lengua Y Se Calla Y Se Levanta Otro Y Comienza A Traducir El Mensaje Pueblo Mío Pueblo Mío Aquí Estoy Con Vosotros Pueblo Mío Y Dios Comienza A Decirnos Cosas Lindas Maravillosas Y Si Tiene Que Apretar No Las Tuercas No Las Aprieta También Alabado Sea El Nombre Del Señor Y Creo Que Nos Las Está Apretando Ahora No Las Está Apretando Ahora Porque Yo Estoy Profetizando Aquí En El Nombre Del Señor Jesús Porque Esto Es Para Nosotros Todos Hermanos Para Cada Iglesia Para Cada Pastor Para Cada Hermano Que Está Aquí Y No Sé De Que Iglesia Pueda Hacer Que No Sea Del Movimiento Misionero Mundial Pero Si Es La Iglesia De Cristo Estas Palabras Estas Promesas Son Para Los Que Creen Y Pedro Le Dice Aquí Gloria a Dios En El Capítulo 2 Al Oír A Estos Y Se Compungieron De Corazón Y Dijeron A Pedro Y A Los Otros Apóstoles Varones Hermanos Que Que Haremos Pedro Les Dijo Arrepentidos Y Bautícese Cada Uno De Vos Otros En El Nombre De Jesucristo Para El Perdón De Los Pecados Y Recibir ¿Qué Cosa? El Don Del Espíritu Santo Algunos Dicen Eso Era Para Los Apóstoles Nada Más Falso De Toda Falsedad 120 Habían Reunido Dice El Capítulo 1 Y Todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Ahí No Se Quedó Uno Ahí Todos Fueron Llenos Habían Mujeres Y Habían Hombres Todos Fueron Llenos Y En El Capítulo 4 Estaban Reunidos También En Otro Lugar Y Cayó El Poder De Dios Y Todos Fueron Llenos Y El Lugar En Que Estaban Dice Que Tembló Tiembla Hermano Cuando Cae El Poder De Dios En Una Forma Real El Lugar Tiembla Alabado sea Cristo Pero Mire Esto Entonces Le Dicen El Verso 39 Porque Para Vosotros Los Que Estaban Escuchando Y Que Habían Venido Al Ruido De La Lengua De La Alabanza Porque Para Vosotros Es La Promesa Cual Promesa El Bautismo En Espíritu Santo Porque Para Vosotros Es La Promesa Y Para Vuestros Hijos Aleluya Y Para Cuanto El Señor Nuestro Dios Llamare A sus Caminos Si El Señor Lo Ha Salvado A usted Él Lo Ha Llamado A usted Es Para Usted Hermano Es Para Usted Hermana La Promesa Del Espíritu Santo Y Un Poquito Más Aleluya Para Todo El Señor Nuestro Dios Ha Llamado Dice Alabado Sea Cristo En El Verso 39 Para Vosotros Para Vuestros Hijos Y Para Todo Lo Que Están En Ecuador En Perú En Colombia En Australia En Japón Y Para Todo Lo Que Están Lejos Lejos En Distancia Y Lejos En Años Porque Hace Dos Mil Años Se Derramó El Espíritu Santo Pero Se Ha Se Ha Ha Se Derramando El Espíritu Santo Pero Qué triste Que Hayan Tantas Iglesias Llamadas Cristianas Que No Creen En El Bautismo En El Espíritu Santo Y Son Como Una Organización Como Una Logia Como Una Institución Social Y Muy Bonito Venir Al Templo Y Escuchar Una Prédica Irse Y No Salir Lleno De La Gloria De Dios Salir Como Entraron No Hermano Al Venir A la Casa De Dios Es A Llenarnos De La Palabra Es A Llenarnos De Fe Gloria a Dios Es A Llenarnos Del Poder De Dios Es Aprender De Que Podemos Hacer Mucho Más De Lo Que Estamos Haciendo Hasta Ahora Gloria Al Nombre De Cristo Y Dice La Palabra Que Por La Mano De Los Apóstoles Y De Los Disípulos Que No Eran Apóstoles Como Esteban Como Felipe Y Otros Tantos Hermanos Que No Eran Los Apóstoles Se Hacían Muchos Milagros Muchas Sanidades Y Eso Ha Seguido Durante Estos Dos Mil Años Ha Estado Sucediendo A veces Como Que Se Va A Pagar Ya Como Que La Iglesia Se Está Apagando No Están Viendo Ustedes Como Están Las Iglesias Desmodernizadas Como Están Las Iglesias Mundanalizadas Como Las Iglesias Que Antes Tenían La Misma Doctrina Que Nosotros Iglesias Evangélica Que Las Mujeres No Se Cortaban Ni La Punta Del Pelo Iglesias Evangélica Que Las Mujeres No Se Pintaban Iglesias Evangélica Que No Usaban Ni Aretes Ni Collares Ni Cadenas Ni Ropas Indecorosas Ni Nunca Se Pusieron Un Pantalón Porque La Biblia Dice Que La Mujer No De Usar Ropa De Hombre Y El Hombre No De Usar Ropa De Mujer Alabado Sea El Nombre Del Señor Iglesias Que No Eran Pentecostales Pero Vivían La Santidad De La Palabra Pero Esas Iglesias Cambiaron Eso No Fue De Un Momento A Otro Fueron Introduciéndose Poquito A Poco Esas Cosas Y Lo Primero Que Se Hace Es Dejar La Oración Dejar Dejar De Deer La Biblia Se Comienza A Dejar De Deer La Biblia Se Comienza A Dejar De De ir Al Culto Ahora Se Va Al Culto Una vez Dos Veces A la semana Dos Veces A la semana Tres Veces A la semana Y A veces Los Cultos Quieren Que sean Cortitos También Para irse A Ver Las Novelas O Para Irse A Ver El Deporte Poder En El Nombre De Jesús Poder En El Nombre De Jesús Hermano Si La Cabeza De Los Creyentes Está Más Llena De Las Cosas De La Farándula De La Televisión De La Internet Gloria a Dios De Las Cosas Del Mundo No Puede Porque El Mundo No Puede Recibir Esto Lo Que Está Lleno Del Mundo No Puede Recibir El Espíritu Santo Esto Es Para Lo Que Están Lleno De Fe Lleno De La Palabra En Obediencia A La Palabra Lo Que Quieren Que Dios Use Su Vida Yo No Sé Cuánto Realmente Esta Noche Aunque Usted No Esté A La Altura Que De De Estar Pero Cuántos De Ustedes Quisieran De Verdad Que Dios Tomara Sus Vidas Yo Creo Que Si Yo Creo Que Todos Los Que Estamos Aquí Queremos Que Dios Use Nuestra Vida Hay Un Coro Que Cantamos Que Dice Yo No Quiero Ser Muerto Más Yo Quiero Salir Dentro De Los Muertos Aleluya Para Recibir Poder Yo Quiero Levantarme Entre Los Muertos No Quiero Ser Un Tizón Apagado Un Tizón Encendido Y Si Usted Quiere Realmente Hermanos Todos Obreros Y Hermanos De La Iglesia Y Personas Que Creen En El Evangelio Familiares De Hermanos Que Están Aquí Si Usted Quiere Que Dios Use Su Vida Quizá Usted Dice Pero Que Voy a Hacer Yo Un Pastor Nunca Que Dios Va Usar Mi Vida Yo No Sirvo Para Nada Eso Dice Usted La Carne Pero Cuando Llega El Poder De Dios Lo Transforma Y Le Prende Un Fuego Un Fuego Un Fuego Un Fuego Un Fuego Hermano Un Fuego Que Lo Hace Arder Alabado Sea El Nombre Del Señor Y Quiero Que Se Pongan De Pie Ahora Todo Lo Lo Quiere El Fuego Del Cielo Lo Que Quieren Que Dios Lo Haga Un Tizón En Sentido Lo Que Quieren Que El Señor Lo Levante De Una Mortandad Espiritual Levántese Si no puede Pasar Hasta Acá Hermano Allí Donde Está Usted Levante Sus Brazos Y Dígale A Dios Yo No Quiero Ser Un Tizón Apagado Yo No Quiero Ser Un Muerto Más Tú Me Has Llamado Para Salvarme Tú Me Has Llamado Para Ungirme Con El Espíritu Santo Tú Me Has Llamado Para Hacerme Tu Siervo Tu Sierva Aquí Estoy Señor Dígaselo Dígaselo Al Señor Aquí Estoy Aleluya Dígale Perdóname Perdóname Mi Descuido Perdóname Mi Indiferencia Oh Señor Señor Quiero Que Me Cambies Quiero Que Me Llenes De Tu Gloria Lléname Del Espíritu Santo Padre Me Comprometo Esta Noche A Buscar Tu Promesa A Pedirte El Espíritu Santo A Buscar El Espíritu Santo De Día Y De Noche Oh Señor Bautízame Lléname De Tu Gloria Lléname Del Espíritu Santo Un Gemé Señor Un Gemé Aleluya Aleluya Levante Sus Manos Del Señor Díganle A Dios Perdona Mis Pecados Perdona Mi Descuido Señor Perdona Perdona Mis Fallas He Descuidado Mi Vida Espiritual No Hablo Lengua Nunca Ya No Me Salen Las Lenguas Señor Devuélveme El Don De Lengua Devuélveme Los Dones Espirituales Padre Quiero Que Me Unjas Quiero Que Me Uses Aleluya El Señor Dice Clama A mí Y Yo Que Responderé Clama Con Toda Tu Alma Hoy Y Desde Hoy En Adelante Clama En Tu Casa En El Templo Clama Por Una Llerura Poderosa Yo Iré Yo Iré Señor A las Almas Perdidas Yo Iré A Ller Fuera Demonio Yo Iré A Sanar Enfermo En Tu Nombre En Tu Nombre En Tu Nombre Señor Por Tu Poder Bautízame Bautízame Oh Gloria 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 El Señor Alabado Sea El Nombre De Cristo Dios Quiere Usar Tus Manos Dios Quiere Usar Tu Vida Dios Quiere Usar Tu Boca Aleluya Habla Y No Calle Yo Estaré Contigo Dice El Señor Aleluya Te Uniré Con Mi Espíritu Santo Te Llenaré Del Espíritu Santo Es Promesa De Dios Es Promesa De Dios Para Ti Hermano Para Ti Hermana Recibe El Poder De Dios Recibe El Poder De Dios Recibe El Poder De Dios En El Nombre De Jesús Recibe El Espíritu Santo Recibe El Espíritu Santo En El Nombre De Jesús Padre Mío Dios Mío Envía Tu Promesa Sobre Este Pueblo Que Te Ama Este Pueblo Que Se Ha Rendido A Ti Señor Aleluya 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 Clama Dios Clama Dios Hermano A Tu Decisión Hoy Tu Decisión De Ser Lleno Del Espíritu Santo Clama Dios Aleluya Señor Devuélveme Devuélveme Los Dones Espirituales Señor Devuélveme El don De Lengua Lléname De Tu Gloria Hay poder Hay poder En Jesús Diga Hay poder En Jesús Hay poder En Jesús Hay poder En Jesús Dígalo Hay poder En la sangre De Cristo Levanta Tu voz Y clama Allá En las Gradas Donde Estés Clama Allá En tu Casa Y pide Este Poder Es Para Ti Este Poder Es Para Ti Oh Gloria A Dios Recibe Poder De Dios Ahora Recibe El Espíritu Santo Recibelo Porque Es Promesa Del Padre Promesa De Cristo Gloria Oh Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya Se ha Alabado El Nombre Del Señor